El Gobierno planea la rehabilitación de la Bahía Sur y hoy, presidente y consejeros, han dado un primer paso en ese sentido. Han aprobado encargar a Traxatec que redacte un proyecto de mejora de esa parte del litoral. Solo ese encargo tiene un presupuesto de casi 360.000 euros. Incluye la tramitación ambiental, que en el peor de los casos podría consumir hasta 36 meses. Es una actuación de mucha envergadura. Esta es una de ellas, esta es de mucha envergadura. Hablamos que, estimadamente, podremos dar el proyecto después de unos 8 o 9 millones de euros aproximadamente, el proyecto que se quiera acometer. Y lo que va a buscar es eso, todos los estudios necesarios para mejorar, obviamente, la calidad de arena. Estamos hablando de un estudio en tan largo plazo y tantos trámites ambientales, puesto que no se crea una actuación como la que se ha hecho habitualmente. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias Ceuta. Este es uno de los asuntos del día abordado en el Consejo de Gobierno. Comenzamos en titulares el repaso al resto de noticias de este martes 30 de julio, segundo día de feria. Segundo día de feria. A las 9 y media de la noche, Gran Cabalgata, que parte desde las murallas reales y llega hasta el recinto ferial. Y a las 12 de la noche, concierto tributo a los Beatles, a cargo del grupo AVIRO. Con una trayectoria musical de 30 años de experiencia y más de 2.000 conciertos en cuatro continentes. La primera jornada ha transcurrido con mucha asistencia de público y sin incidencias. A la vuelta del verano estará listo un plan para la construcción de unas 400 viviendas mediante colaboración público-privada en varios solares de la ciudad, cuyo entorno está ya urbanizado. Esto facilita el objetivo. Ahora mismo los que se están barajando es un solar que hay en Pozo Rayo, en Monte Hacho, en el entorno de Plaza Nicaragua y también en la zona de Huerta Molina y Santiago Posto. Angevicesa ha publicado este martes las listas de aprobados en la oposición para 61 plazas de auxiliar de servicios y control con contratos fijos discontinuos. De los 1.400 aspirantes que iniciaron el proceso han aprobado 61, justo el número de plazas convocadas. La empresa municipal confía en que el nuevo personal se incorpore al servicio después de feria. Buscarle vestuario y demás después de feria. Ya a partir del año que viene, pues tienen sus periodos previstos, pues unos empezarán el 1 de junio y otros empezarán el 15 de junio los que estén en OPE. La agrupación deportiva Ceuta ha fichado al guardameta Guillermo Vallejo, procedente del Eldense, equipo con el que ha logrado dos ascensos consecutivos. El último, a segunda división, dejó la portería a cero en 27 ocasiones. Acabamos de avanzar. El gobierno planea la rehabilitación de la Bahía Sur y hoy presidente y consejeros han dado un primer paso en ese sentido. Han aprobado encargar a Traxatec que redacte un proyecto de mejora de esa parte del litoral. Solo ese encargo tiene un presupuesto de casi 360.000 euros. Incluye la tramitación ambiental, que en el peor de los casos podría consumir hasta 36 meses. Estamos hablando de un estudio en tan largo plazo y tantos trámites ambientales, puesto que no se crea una actuación como la que se ha hecho habitualmente. Restaurar la Bahía Sur, de acuerdo con los planes del gobierno que preside Vivas y que hoy ha comunicado su portavoz, Alejandro Ramírez, implica, además de urbanizar y acondicionar el paseo peatonal, aportar arena no necesariamente de Ceuta. Yo no soy especialista en temas ambientales, pero sí me tratan que si, por ejemplo, se realiza el aporte de arena, como digo, de la propia ciudad, como se muestra el Tarajal, los trámites son muy simples. He pedido una simple actualización porque la arena está en el mismo territorio, por así decirse. En cambio, si el aporte es procedente de algún banco de arena exterior, sí hay que hacer mucho trámite ambiental por las especies, las que pueda afectar después en la orilla, en la arena, y es un tema más de... Y eso es lo que queremos acometer. De ahí este encargo. Y supone también reconstruir y mejorar los espigones que protejan ese futuro arenal. Puede ser que sea necesario hacer algún tipo de arrecife subterráneo en alguna de las zonas para cerrar un poco más los espigones, pero eso va a quedar un poco ya en base a cuando se empiece a redactar el proyecto de ejecución. Es pronto para saber cuándo estará ejecutada una rehabilitación de estas características, pero una tramitación ambiental ordinaria supondría hasta 36 meses. A priori no dice, en este caso, traxatec, no hay traxa que vista la situación y la normativa, lo normal es que nos vayamos a un simplificado, pero bueno, tienen que entrar ya en mayor detalle, sobre todo en todo lo que es el entorno de los espigones, que es lo que suele determinar en muchas ocasiones que el periodo sea más amplio. Fundamentalmente, por las especies vivas que puedan encontrarse, como la patela ferruginea, esa lapa protegida. Cuando todo esté resuelto, el Gobierno baraja una inversión para mejorar la Bahía Sur de entre 8 y 9 millones de euros. A la vuelta del verano estará listo un plan para la construcción de unas 400 viviendas mediante colaboración público-privada en varios solares de la ciudad, cuyo entorno está ya urbanizado. Eso facilita el objetivo. Esto es, al menos, lo que ha explicado a los periodistas en su comparecencia semanal el portavoz del Gobierno y responsable, además, del área de fomento. ¿Que un piso se haya convertido en algo prohibitivo? Pues un tema que nos preocupa bastante. De ahí, la idea de enajenar parcelas que son propiedad de la ciudad autónoma y ponerlas a disposición de la iniciativa privada. Construya esas viviendas y, a cambio de esa enajenación que se hace por parte de la ciudad, de esas parcelas, que la construcción o el precio de venta sea un precio tasado, un precio regulado, que facilite la entrada del ciudadano y también, quiera que no, ayude también al mercado inmobiliario de esta ciudad. Incluso está perfilado donde podrían levantarse esos nuevos pisos. La ciudad tiene disponibles solares con su entorno urbanizado en Pozo Rayo, Hacho, entorno de Plaza Nicaragua, Huerta Molino y Santiago Apóstol. Hay otros solares que también pueden ser objetos de construcción de viviendas según el plan general, pero requieren de alguna actuación previa y muchas veces en colaboración también con otro particular que tiene otra parcela mejor colindante, pero estos concretamente son destinadas a viviendas, están totalmente preparados para levantar directamente lo que es el edificio y estos son sobre los que se están trabajando y la idea es que puedan salir para enajenación para que se puedan construir, como digo, un total de 300-400 viviendas aproximadamente. El gobierno, que ha mantenido reuniones recientemente con responsables de urbanismo de Málaga, donde se han llevado a cabo planes similares, afirma que el proceso está muy avanzado. Como en la capital andaluza, el plan se completa con la convocatoria de ayudas a la construcción. Esperemos que en septiembre-octubre podamos tener ese planteamiento, podamos tener ya publicada esa fase y esperemos que para final de año tengamos adjudicada esa intención. Todo para que hacerse con un piso pueda ser una misión posible. Y además, presidente y consejeros han dado luz verde a un gasto plurianual de cerca de 3.300.000 euros para la vigilancia de los centros de realojo temporal y el reformatorio. Se trata de un asunto llevado a la reunión del Consejo de Gobierno por el consejero de Presidencia y Gobernación. El gasto previsto se repartirá entre 2025 y 2026 a razón de más de 1.600.000 euros cada uno de esos años. Angevicesa ha publicado este martes en un voz extraordinario la lista de aprobados en la oposición para 61 plazas de auxiliar de servicios y control con contratos fijos discontinuos en las playas y explanada de Loma Colmenar. De los 1.400 aspirantes que iniciaron este proceso han aprobado 61, justo el número de plazas convocadas. Los aspirantes aprobados tienen cinco días hábiles desde este miércoles para aportar en la Administración de Angevicesa la documentación que establecen. Las bases del proceso son los mismos días que tienen los interesados para alegar. La empresa municipal confía en que el nuevo personal se incorpore al servicio después de feria. Han aprobado exactamente 61 personas. Exactamente 56 del cupo general y 5 del cupo de personas con discapacidad. Estaban previstos que fueran 57 la del cupo general y 4 para las personas con discapacidad, pero bueno, al haber una persona más que ha aprobado dentro del cupo de discapacidad y quedarse desierta a una plaza de cupo general, pues se pasará la propuesta del tribunal al consejero es que esa persona del cupo de discapacidad pueda cubrir la vacante del cupo general. 61 aspirantes aptos de un total de los 1.400 que iniciaron el proceso. La primera fase que es el concurso la aprobaron 520 más o menos y a la fase de oposición realmente se han presentado 440, con lo cual ha sido muy trabajoso porque hemos corregido prácticamente todos los exámenes en una semana. Ahora los 61 aspirantes aprobados tendrán cinco días hábiles desde este miércoles para entregar en Angevicesa la documentación necesaria, los mismos que hay para presentar alegaciones. La empresa municipal confía en que el nuevo personal se incorpore al servicio después de la feria. Buscarle vestuario y demás después de feria. Ya a partir del año que viene, pues como tienen sus periodos previstos, pues unos empezarán el 1 de junio y otros empezarán el 15 de junio a los que estén en OPE. Y es que del total de estos 61 auxiliares de servicios y control, 36 irán a las playas y 25 a la esplanada de embolsamiento de Loma Colmenar durante el periodo estival. Limpieza, policía local y ayudas sociales son los servicios a los que la ciudad dedica más recursos. La retirada y tratamiento de residuos, los agentes municipales y el apoyo a los más necesitados son los únicos ámbitos que consumen más de 200 euros por Ceuti cada año. La ciudad autónoma gestionó en 2023 un total de 2.624 euros por Ceuti. Al margen del mantenimiento de su propia estructura administrativa, que consumió en torno a 400 euros per cápita, los servicios de limpieza, policía local, ayudas sociales, ascensa y menores son los que exigen un mayor desembolso por parte de la institución municipal. La retirada y tratamiento de residuos sigue siendo el ámbito que consume más recursos. Un total de 25.100.000 euros, casi 280 por vecino y 16 menos que el año anterior, según los informes de la cuenta general de la ciudad del último ejercicio cerrado. A la policía local se dedicaron el año pasado en torno a 207 euros por residente, ligeramente por encima de los casi 204 que fueron ayudas y servicios sociales. 18.300.000 euros en términos absolutos. El coste de los servicios que presta la empresa del agua, Ascensa, se situó en 2023 en 14.300.000 euros y el del área de menores en 12.400.000. Esos cinco son los únicos campos en los que la ciudad desembolsa más de 100 euros por vecino al año, de acuerdo con el análisis de la intervención. Por detrás se sitúa la desalación de agua, Obimace, Angevicesa y el Instituto Ceutí de Deportes, que consumen casi 80 euros per cápita al año. A bomberos y educación fueron a parar alrededor de 65 euros por Ceutí en cada caso en 2023. Servicios tributarios y políticas activas de empleo reciben más de 60 euros por vecino y las políticas para la tercera edad absorben casi 50 euros por residente, casi el doble que las guarderías y escuelas infantiles. La ciudad autónoma dispondrá de 68 millones de euros del sistema de financiación autonómica el próximo año. El Ministerio de Hacienda ha comunicado a la ciudad que recibirá 51 millones de euros en concepto de entregas a cuenta en 2025, según el Gobierno, las mayores de la historia y 17 millones de la liquidación definitiva del ejercicio 2023. El Ministerio de Hacienda ha comunicado a la ciudad autónoma que recibirá 51 millones de euros en concepto de entregas a cuenta por el ejercicio 2025. Lo ha hecho en una carta donde aparece tanto el importe provisional de las entregas a cuenta de los recursos del sistema de financiación autonómica del próximo año, como la previsión de la liquidación definitiva de este sistema para 2023. Según ha transmitido el Gobierno, se trata de las mayores entregas a cuenta de la historia y suponen un incremento del 13% con respecto a los 45 millones que recibe la ciudad en el mismo concepto en 2024, lo que supone 6 millones más. En cuanto a la previsión de la liquidación definitiva para el año 2023, Ceuta percibirá 17 millones de euros, por lo que la ciudad autónoma dispondrá de un total de 68 millones de euros provenientes del sistema de financiación autonómica, teniendo en cuenta la devolución de los anticipos por el aplazamiento de las liquidaciones negativas de 2008 y 2009. A nivel global, el Conjunto Nacional de las Comunidades y Ciudades Autónomas percibirá casi 147.500 millones de euros en entregas a cuenta, un 9,5% más. Esta cifra, junto a las liquidaciones de 2023, supera los 158.167 millones de euros. Segundo día de feria. A las 9 y media, Gran Cabalgata, que parte desde las murallas reales y llega hasta el recinto ferial. Y a las 12 de la noche, concierto tributo a los Beatles, a cargo del grupo Abbey Road. Con una trayectoria musical de 30 años de experiencia y más de 2.000 conciertos en cuatro continentes, dicen de ellos, que son la banda tributo a The Beatles en referencia en el país y seguramente la mejor de Europa. Segundo día de feria. Y aún es pronto para hablar de cansancio. Además de disfrutar en las casetas, esta noche está programada a las 9 y media, La Gran Cabalgata, que parte de las murallas reales y llega hasta el recinto ferial. Las reinas de las fiestas serán las protagonistas recorriendo en carroza las calles de la ciudad. Y a las 12 en punto, Hora Bruja, en la que, como todos los días, da comienzo el concierto del Auditorio de la Marina. Esta noche podremos disfrutar de Abbey Road. Dicen de ellos que son uno de los mejores tributos del mundo a los Beatles, con una increíble fidelidad a las voces originales. Han realizado más de 2.000 conciertos en cuatro continentes y son capaces de recrear toda la música de la discografía de los de Liverpool. Sus conciertos también destacan por los diferentes cambios de vestuario hecho a imagen de los originales, de acuerdo con la época. E incluso los instrumentos utilizados son los mismos que utilizaban John, Paul, George y Ringo. Un concierto que promete un viaje al pasado. Anoche, con el encendido de la portada, comenzó la semana de fiestas patronales. A medianoche abrieron cartel musical Quinafrica y Los Amikis en el Auditorio del Real. Aunque no contaron con mucho público, sí que fueron recibidos con entusiasmo. Es destacable que fue una noche tranquila y sin altercados que requirieran la intervención policial. Cruz Roja atendió a una veintena de personas, pero ninguna presentaba un cuadro grave. Primer día de feria superado. Ni el levante ni las leves precipitaciones se impidieron que los caballasi no solo bajaran al Real y que disfrutaran de este primer lunes de fiestas patronales. Así dio comienzo la feria, con el encendido de la portada a las diez de la noche. En esta ocasión, además del presidente Vivas, la delegada del gobierno Cristina Pérez, la consejera de Cultura Pilar Orozco y las tres reinas de las fiestas, se contó también con la presencia del comandante general Marcos Lago y el segundo jefe de la comandancia general Fernando Roche Castilla. Contó con un buen y animado ambiente por las casetas y las atracciones para los niños. Y ya a las doce el Auditorio de la Marina dio la bienvenida a los artistas de la noche. El showman, quien África no defraudó con sus populares y pegadizos temas. Un público escaso, pero eso sí, entregado. Todas las radios oponen, las discotecas oponen, todo se hunda lo baila. Y los micis, que con una original puesta en escena al más puro estilo guateque, versionando temas de los años 60, 70 y 80, consiguieron animar a los presentes. Por otra parte, el balance de este primer día de feria en lo que respecta a seguridad e incidencias, recalcar que no hubo altercados en los que tuviera que intervenir la Policía Nacional. Se dispensaron 31 repartos de tiritas y 19 asistencias atendidas en el puesto de Cruz Roja, sin presentar ninguno de ellos cuadros graves. El dispositivo especial que ha desplegado la ciudad autónoma con motivo de la feria está coordinado por la Consejería de Educación, Cultura y Juventud mediante el área de fiestas e implica a servicios de ambas administraciones. Es el habitual, el de todos los años, pero eso no evita la tensión del estreno. La prueba de fuego ha sido el primer día de fiestas. Y si ha ido bien, ¿no ha sido por casualidad? Para eso han trabajado muchísimas personas, coordinadas desde el área de festejo, con la consejera al frente, pero que son muchos ámbitos de la ciudad de Ceuta puestos a disposición de este momento culminante de nuestra ciudad y también de otras administraciones. Bomberos, policía local, parque móvil 112, protección civil y voluntarios, solo estos servicios son los dependientes de la Consejería de Presidencia y Gobernación. Industria, Angevicesa y todos los recursos relacionados con limpieza, todo ello adscrito a la Consejería de Fomento Medio Ambiente y Servicios Urbanos y Seguridad Alimentaria, Control de Plagas y Centro Asesor de la Mujer, al abrigo de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, completan el plantel de recursos de la administración local. Por parte de la general y de la comandancia están las fuerzas y cuerpos de seguridad, con especial mención de la Policía Nacional. También Cruz Roja presenta en el ferial para las asistencias, este primer día, menores. Esto es una fiesta de todo Ceuta y por tanto las instituciones se vuelcan porque así lo entendemos. Así lo entiende también Radio Televisión Ceuta, por eso por fin es feria el programa especial de esta casa que anoche contó con la participación del presidente de la ciudad. Otro de los servicios que participa en la feria de una manera especial es el del autobús. Les recordamos que durante todos estos días de las fiestas patronales hay un servicio especial que llega hasta el recinto ferial, funciona desde la feria en sus diferentes líneas desde las 11 de la noche hasta las 5 y media de la madrugada. Un dispositivo especial para el que Angevicesa triplica los recursos, lo explicaba su gerente anoche en el programa Por fin es feria. José Luis Fernández Medina también ha destacado la mejora del servicio con la incorporación de los 14 autobuses híbridos y todo ello sin subir el precio de la tarifa especial de feria que, como en años anteriores, se mantiene en 95 céntimos. Empezamos a las 11 de la noche todos los días y el último servicio saldrá aproximadamente sobre las 5 y 20, 5 y media, todos los días. Todo el servicio que empieza es desde el recinto ferial a las diferentes líneas, pues se ha triplicado todo, personal, autobuses, auxiliares de servicios que tenemos que apoyar también para el tema de organización de colas y demás y dentro se está muy bien, muy bien, muy bien, con mucha comodidad y además, bueno, pues con un servicio ya con todas las comodidades y toda la accesibilidad necesaria para este tipo de transporte. El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía celebraba en este primer día de feria una cena en familia con sus militantes. Su líder, Fátima Hamed, ha recordado en el programa de RTVE que la feria siempre ha sido un momento de celebración y convivencia entre culturas, una seña de identidad ante Ceuta que ha dicho hay que mantener y mimar. Yo creo que eso lo hemos tenido siempre con toda la naturaleza del mundo, siempre hemos compartido todas las fiestas, lo hemos vivido todos juntos y sin necesidad tampoco de decirlo, o sea, para nosotros, para los ceutíos, y tú lo sabes bien, Carlos, la convivencia es una seña de identidad, nosotros no necesitamos que nadie nos diga nada, nos juntamos, nos tomamos un café, charlamos, así que yo creo que eso hay que mantenerlo, hay que cuidarlo y hay que mimarlo. Madrugada intensa la de este martes a causa de la presión migratoria favorecida por las condiciones meteorológicas y el inicio de la feria, como viene siendo habitual en las últimas jornadas cuando hay niebla, decenas de migrantes han intentado cruzar a nado bordeando los espigones. Una noche en la que la presencia de la Guardia Civil ha sido constante en la Bahía Sur, según fuentes de la Benemérita, los agentes han contabilizado medio centenar de intentos de entrada a Ceuta, han contado con la colaboración de Marruecos al otro lado de la valla. Hasta el momento han logrado acceder a la ciudad nueve menores. Este martes el viento rola a poniente y con la mejora de la visibilidad se espera que se reduzca esta presión. Vox Ceuta ha vuelto a vincular este incremento de la presión migratoria en la frontera en días de tensa nivela con las políticas del PSOE que dice secundadas por el PP local. Los de Juan Sergio Redondo insisten en que este fenómeno es consecuencia de derivar inmigrantes irregulares a la península y por eso piden regulación que impida esos traslados. Cambiamos de tema. La Comisión de Protección Civil se ha reunido para repasar los planes especiales de emergencia en materia de incendios, inundaciones y seísmos. El objetivo reforzar la respuesta, eficacia y coordinación entre administraciones en un ámbito tan importante como el de las emergencias. Una vez que estos planes sean homologados por la Comisión Nacional de la Comisión Civil serán propuestos para su aprobación por parte del Consejo de Gobierno. El consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán, ha presidido el Pleno de la Comisión de Protección Civil de la ciudad en la que se ha informado sobre los planes especiales de emergencias relativos a incendios forestales, inundaciones y terremotos y maremotos. Unos planes que recogen la organización de recursos humanos, materiales y organizativos y las encomiendas de acción en los niveles tanto estratégicos como tácticos desde el respeto a los principios de coordinación. El objetivo es reforzar la respuesta así como la eficacia y la coordinación entre las administraciones en un ámbito tan fundamental como el de la protección civil. Por ejemplo, el Plan Especial de Incendios Forestales propone una respuesta temprana y una intervención preventiva de organización forestal. El de inundaciones presta especial atención a las gotas frías que conllevan abundantes precipitaciones concentradas en un corto espacio de tiempo, mientras que el de seísmos es el resultado de la obligada observación del entorno geológico, teniendo en cuenta que Ceuta se encuentra situada en los límites de fricción entre las placas tectónicas euroasiática y africana, una zona de inestabilidad constante con fallas activas que podrían originar movimientos con intensidad variada según la zona urbanística de la ciudad. Una vez que estos planes especiales sean homologados por la Comisión Nacional de Protección Civil, serán propuestos para su aprobación por el Consejo de Gobierno. El Grupo Social 11 crece en Ceuta con seis nuevos empleos y alcanza máximos históricos en inversión social y pago de premios. En el mismo año contó con una inversión social en la ciudad que superó los 250.000 euros. Son datos presentados hoy por el delegado de la ONCE en Ceuta y Andalucía, Cristóbal Martínez. El Grupo ONCE creó el pasado año 2023 seis empleos entre ONCE, Fundación ONCE e Ilunion en nuestra ciudad, lo que supone un crecimiento del 7% en el número de trabajadores y trabajadoras hasta los 41. Además alcanzó en 2023 sus máximos históricos en generación de empleo para personas con discapacidad, ventas de lotería y pago de premios, donde se realizó una inversión social de más de 250.000 euros. Se repartieron 1,22 millones en premios, que supone más del 56% de las ventas. Además, también en el año 2023, siete ceutíes perdieron la vista y se afiliaron a la ONCE. En la actualidad, la ciudad autónoma de Ceuta cuenta con 146 personas ciegas o con discapacidad grave, afiliadas a la organización. Y el número total de vendedores asciende ya a 25. El Ceuta ya tiene portero en el mercado de verano. Se trata del guardameta Guillermo Vallejo. Ha estado tres temporadas en el eldense, equipo al que precisamente entrenó José Juan Romero antes de regresar al Ceuta. Con el cuadro alicantino logró dos ascensos consecutivos, el último a segunda división. Llega a un acuerdo de rescisión con el club de Elda para ir a la entidad ceutí que ya le había tanteado la pasada temporada. Tiene 29 años y mide 1,82 metros. Ha militado anteriormente, entre otros, en la cultural leonesa, Elche y Algeciras. Y el filial de la agrupación deportiva Ceuta ha vuelto a pisar el césped artificial del Martínez Pirri para ejercitarse en lo que ha sido el primer entrenamiento de la pretemporada. El equipo de Perita se ha reforzado con 13 nuevos jugadores en busca del ascenso a segunda federación. El filial de la agrupación deportiva Ceuta ha iniciado con calor la pretemporada esta mañana en el estadio José Martínez Pirri. Trece fichajes registra el Ceuta B hasta la fecha. La única demarcación que no ha variado esta temporada es la portería en la que se mantienen Rodin, Peri y Guille. En defensa dos nuevos centrales, Darío y Ñete, y en el lateral izquierdo dos incorporaciones, Armenteros y Jalit. Este último regresa a casa tras su paso por el Gerena. Cuatro centrocampistas, Betancourt, Bles, Dani Casado y Andrés del Río, y cinco extremos, Barragán, Douglas, Guichar, Juanpe y Ángel. El conjunto Ceutí debe revitalizar la línea de ataque, especialmente en la posición de delantero centro, donde han causado baja este ejercicio Sixtus y Adil, además de otros jugadores con vocación ofensiva como Hoyos o Taufec, este último en el primer equipo. El conjunto que dirige en Perita y Mohamed estuvo muy cerca de lograr el ascenso a la pasada campaña. En su cuarta temporada consecutiva en Tercera Federación, tratarán de dar el salto a la superior categoría. Hasta ahora solo se ha anunciado un partido de pretemporada para el Ceutavé, el que jugará contra el San Fernando de Segunda Federación en el Estadio Antonio Gallardo de Arcos de la Frontera, el miércoles 21 de agosto a las 7 de la tarde. En materia deportiva en el Consejo de Gobierno, la Consejería de Comercio, Turismo, Empleo y Deporte ha aprobado la convocatoria que regula en régimen de concurrencia competitiva la concesión de subvenciones a federaciones deportivas. La ciudad dedica a esto 275.000 euros. También se han dado a conocer otros asuntos relacionados con este mismo ámbito. También en régimen de concurrencia competitiva la convocatoria para clubes deportivos con una inversión de 450.000 euros. Y además se ha autorizado la convocatoria para la concesión de subvenciones por desplazamientos destinadas a entidades deportivas que cuentan con un presupuesto de 200.000 euros. Decir que estas tres convocatorias de régimen de ayuda se publicarán en el boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta. El Polideportivo Antonio Campoamor se beneficiará de una adenda que se firmará con el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana a propuesta de la Consejería de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos para promover un programa de impulso energético y rehabilitación de edificios públicos. Lo que hace la adenda que hoy ha autorizado el Consejo de Gobierno es ampliar el plazo en el que beneficiarse de fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para obras de este tipo hasta marzo del año que viene. La actuación en concreto es la rehabilitación energética integral del Polideportivo Campoamor, que cuenta con una financiación de 849.600 euros y todo ello en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Las actuaciones que se van a acometer están centradas en instalación de paneles fotovoltaicos en cubierta, alcanzando así la independencia completa de todo el Polideportivo, sustitución integral también de todos los elementos eléctricos y climatización renovada y actuaciones también de renovación integral del alumbrado, el envolvente del edificio y toda la accesibilidad renovada. El Voce publica hoy un decreto del presidente del Instituto Ceutide Deportes, el consejero Nicolás Chequí, de devolución de los importes pagados como tasas correspondientes a abril de 2024 de la Escuela de Equitación. La fecha de inicio de la actividad cípica estaba prevista para el pasado 15 de abril. Debido a retrasos en la tramitación administrativa de los contratos del personal de Traxatec, resultó materialmente imposible cumplir el plazo anunciado de inicio de esas clases. Por eso, y dado que sí se llegaron a cobrar los importes a quienes estaban apuntados por decreto, lo que se hace ahora es ordenar que se les devuelva ese dinero. Una portera, una extremo y la vuelta de la Argentina, Mica, refuerzan el plantel del equipo dirigido por Larbi Ahmed, que ha cerrado cuatro partidos de preparación. El balomano estudiantes de la división de honor plata femenino sigue reforzándose con la intención de formar un bloque sólido y de calidad que le permita asegurar la categoría. El club ceutí tiene cerrados ya tres fichajes, la extrema zurda de Adesalbe a Santos, la portera francesa Fantin y Micaela Roldán, que regresa al equipo que dirige Larbi Ahmed. Pese a que le han ofrecido renovar en Liga Oro, la Argentina ha preferido volver con las guerreras ceutíes. Tres destacadas incorporaciones a las que hay que sumar las renovaciones de la cubana Yarumi, la portera Aida y la pivot Oriana. Se presenta una liga muy competitiva y de gran nivel, ya que hay equipos que se están reforzando con jugadoras de Liga Iberdrola. Balomano estudiantes cuenta con cuatro partidos amistosos de preparación cerrados. El 31 de agosto disputará dos encuentros, contra Algeciras y contra Montequinto dos hermanas. El 6 de septiembre se enfrentará a Melilla de división de plata y el 7 de septiembre medirá fuerzas con maravillas. Ambos partidos se jugarán en Benalmádena. Con la intención de conformar una plantilla superior y de generar mayor competencia en la portería, pese a las destacadas actuaciones del guardameta holandés Lloris, titular indiscutible la pasada campaña, el caballo va a reforzar el marco del conjunto ceutí. Para ello, el club de la Ribera podría haberse fijado en el conjunto madrileño del Real Canoe. Peter Cubisco, en sus funciones de director deportivo, está completando un plantel competitivo que pueda lograr la permanencia en la división de honor, categoría en la que muy probablemente volverá a dirigir al club natación caballa. Y es que todo apunta a que asumirá las funciones de entrenador y de director deportivo. Y la Real Sociedad Pantera de Ceuta, ascendido esta temporada a segunda división B de Fútbol Sala, comenzará la pretemporada el 12 de agosto. El equipo ceutí que entrena a Rachid Ahmed ha cerrado ya tres partidos preparatorios. Tras el ascenso de tercera división a segunda división B de Fútbol Sala, la Real Sociedad Pantera Ceuta iniciará su preparación física y táctica el 12 de agosto. El conjunto que dirige Rachid Ahmed tiene previsto jugar cuatro partidos amistosos antes de que comience a rodar de forma oficial la competición en la categoría de bronce del Fútbol Sala Español. La Real Sociedad Pantera tiene cerrados ya tres encuentros y uno aún por confirmar. El primer encuentro de preparación será el 28 de agosto contra el Puerto Atlético, vigente campeón del grupo 5 de la División de Honor de Juveniles de Fútbol Sala, y que esta campaña será filial del Pantera tras el acuerdo suscrito entre ambas entidades. El segundo partido se celebrará el 31 de agosto en Tierras Gaditanas frente al Benalú Fútbol Sala, conjunto que milita en la tercera división andaluza nacional. El tercer encuentro, sin confirmar todavía al rival, está previsto para el 4 o 5 de septiembre, y el cuarto y definitivo partido de preparación será el 7 de septiembre ante el Puntos Suspensivos de Gilena en Tierras Sevillanas, equipo al igual que el Benalú de tercera división. Conocemos ahora las previsiones del tiempo para los próximos días. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para mañana miércoles cielos con intervalos de nubes bajas y brumas y no descarta que haya nieblas. Las temperaturas serán parecidas a las de hoy. Oscilarán entre los 22 grados de las primeras horas del día y los 30-31, en los momentos de más calor. El viento soplará flojo de dirección variable al principio y será de poniente y fuerza moderada antes de terminar la mañana. El jueves el día estará despejado, aunque quizás algo brumoso. Habrá calima, soplará viento de poniente con fuerza moderada y subirán las temperaturas. La mínima hasta los 24 grados y la máxima podrá alcanzar pasado mañana a los 32. La consejera de Educación, Pilar Orozco, ha recibido esta mañana en el Salón del Trono del Palacio de la Asamblea a los tres estudiantes que han obtenido las mejores calificaciones en la EBAU. Su esfuerzo académico ha sido premiado con una tablet. Claudia González, Jaime Pérez y Roberto García son los alumnos que esta mañana han sido recibidos por la consejera de Educación, Pilar Orozco, por obtener las mejores calificaciones de la EBAU de Ceuta. La ciudad, como cada año, quiere hacer este homenaje y este reconocimiento a los chicos y chicas que con tanto esfuerzo estudian sus exámenes y sacan unas notas fabulosas. Considerando que la máxima puntuación es 14 puntos, los tres han quedado a pocas décimas de obtener el máximo. Son muy buenos estudiantes y tienen metas altas. Claudia quiere cursar medicina en Sevilla. Roberto quiere convertirse en controlador aéreo y se marcha ahora a Madrid para empezar sus estudios. Jaime no ha podido asistir por estar fuera de la ciudad, pero quiere ingresar en la Academia Militar. Por su esfuerzo académico han sido premiados con una tablet. Pues hasta aquí lo que ha sido noticia hoy en Ceuta. Mañana volvemos con más actualidad. Recuerden que a partir de las 11 vuelve por fin es feria. Hoy con la consejera de Educación y Cultura, Pilar Orozco, el líder de Ceuta ya, Mohamed Mustafa. Toda la información de la cabalgata que comienza dentro de unos minutos. A las 9 y media volvemos con muchas más sorpresas en ese próximo informativo mañana. Que disfruten de este segundo día de feria. Muy buenas noches y hasta mañana.